Hola chicos, bienvenidos a la guía de la unidad 8 de ICC Maths, Algebra and Simultaneous Equations. Vamos a arrancar a hacer el ejercicio 1, que como verán ustedes en su cuadernillo es un poco largo, tiene A, B, C y D. Yo por ser el primero voy a hacer todos, así ven como se plantea un sistema de ecuaciones y lo voy a ir resolviendo. Como siempre ante cualquier duda o cualquier sugerencia o algo que hayamos hecho mal, por favor escríbanos en los comentarios. Nosotros nos encargamos de volver a hacerlo y volverlo a subir. Bien, el ejercicio 1 dice, 1 kilogram of apples costs X dollars, o pesos o lo que quieran, y 1 kilogram of oranges costs Y dollars. Me dice, write down the cost in terms of X of 6 kilograms of apples. Bueno, si nosotros sabemos que el costo de las manzanas es X, me están diciendo que quiero 6 kilos de apples, bueno, un temito de unidades, el costo en realidad es en pesos por kilogramos, ¿sí? X. Entonces, X va a ser la cantidad de kilogramos que nosotros queremos. Entonces, el costo de las manzanas, lo voy a escribir en rojo, de 6 kilos de manzanas va a ser el precio por kilo, que es 6, perdón, que es X, ¿sí? en pesos por 6 kilogramos. En otras palabras, va a ser 6X, ¿no? Porque tengo 6 kilos a un costo de X pesos por kilo, ¿sí? Bien, dice, Bueno, análogamente, como habíamos dicho que X es el costo por kilogramo, si el precio por kilogramo de una manzana, por ejemplo, me cuesta un peso el kilo, que ya no cuesta más eso, pero no importa, creo que está a 36 pesos el kilo, entonces X en ese caso va a ser 36, ¿sí? Pero como en este caso nosotros no sabemos cuánto pagó por cada cosa, sí sabemos cuánto compró de apples y cuánto compró de oranges, y sabemos cuánto gastó, tenemos que escribir el total este, ¿sí? En términos de lo que gastó en manzanas y lo que gastó en oranges, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a hacer, sabemos que compró 6 kilos de apples a X pesos por kilo de apples, ¿sí? Pero eso no fue todo lo que compró, él compró de más 4 kilos de oranges a tanto sea Y pesos por kilo de oranges, ¿sí? Y lo que gastó es 27 dólares, ¿sí? 27 pesos. Entonces, la ecuación que estamos escribiendo nosotros es 6X más 4Y igual a 27, o sea, lo que gastó en total es 6 kilos por lo que cuestan las manzanas, más 4 kilos por lo que cuestan las naranjas, ¿sí? y después me dice Terry buys 2 kilograms of apples and 3 kilograms of oranges and the total cost is 14. Entonces, otro tipo compra lo mismo, o sea, compra los mismos artículos, pero compra 2 kilos de manzanas y 3 kilos de naranjas y gasta 14 dólares. No es que las haya comprado a un precio diferente, fíjense que X e Y son iguales, miren, lo voy a poner en este color, X e Y son iguales, ¿sí? Pero compra diferente cantidad, ¿ok? Entonces X y Y se mantienen, entonces la otra ecuación que yo tengo es 2X más 3Y igual a 14, ¿sí? Y por último me dicen solve the two equations to find the cost of one kilogram of apples and the cost of one kilogram of oranges. O sea, en otras palabras me están diciendo, che, si el costo es pesos por kilo, creo que me saques X y creo que me saques Y. ¿sí? Entonces acá es donde nosotros ya armadas las ecuaciones, tenemos que resolver el sistema, ¿sí? Son dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Va a sacar X y va a sacar Y. A partir de acá hay muchas formas de hacerlo. Están los que despejan una ecuación y la meten en la otra, están los que dividen por un factor la ecuación de abajo y se la restan a la de arriba, hay un millón de formas. Pero lo que voy a hacer que es el método un poco más largo pero es un poco más didáctico, es el método de reemplazar, ¿sí? El método de reemplazo. Entonces voy a despejar X de la ecuación de abajo, ¿sí? Pasé el 3Y restando, paso el 2 dividiendo y agarro, voy a ir un poco más abajo, voy a agarrar esta ecuación y la voy a meter en donde dice X acá adentro, ¿sí? Entonces esto me va a quedar 6 por 14 menos 3Y sobre 2 más 4Y igual a 27, ¿sí? Que es la ecuación de arriba reemplazada con X como lo despeje la ecuación de abajo y de acá directamente opero y fíjense que es una ecuación que está en función solamente de Y, ¿sí? Entonces acá nada, opero y despejo Y. Entonces, fíjense, hice distributiva con el 6 acá y acá, dividí por 2, eso me da 42 para el número que no tiene Y y menos 9 para el número que tiene Y. Dejé Y por un lado y números por el otro, 5 unitas por un lado y números por el otro, resolví, pasé el menos 5 dividiendo y lo que me cuestan las oranges es 3 pesos por kilo, ¿sí? Porque es Y, acuérdense que Y era las naranjas, entonces es 3 pesos por kilo. Y ahora, para sacar cuánto será una naranja, perdón, una manzana, lo único que tengo que hacer es venir con el valor de Y que yo ya saqué acá y reemplazarlo acá, en X, ¿sí? Eso da 2,5. ¿Sí? Entonces, el A. cuesta 2,5 pesos por kilo. Lo que podrían hacer ustedes es tratar de hacer una comprobación. ¿A qué me refiero con comprobación? Si reemplazan X, el valor de X y el valor de Y, o sea, acá hacen 6 por 2,5 más 4 por 3 desde allá dar 27 y si hacen 2 por 2,5 más 3 por 3 le tienen que dar 14, ¿sí? voy a hacer voy a hacer la comprobación solamente la de abajo ustedes saben la de arriba de vuelta con el color del Fortnite bueno, 2 por 2,5 es 5 y 3 por 3 es 9 y 5 más 9 me da 14 entonces este está bien y si este está bien esta también tiene que estar bien porque es un sistema que es compatible para las dos soluciones bueno, eso es todo por este ejercicio fíjense que es largo tiene que tener bien en claro a quién están llamando X y a quién están llamando Y, o sea, quién representa X y quién representa Y en todos sus sistemas van a ver que a partir de este vamos a ir un poco más rápido y a partir de ahí interpreta los datos que les dan para armar las dos ecuaciones que van a llevar a resolver el problema y después elegir un método de solución para el sistema completo ¿sí? bueno, eso es todo los espero en el próximo para seguir resolviendo la guía